¿Qué más? ¿Cómo te sentiste? Nada más. Me dolió la forma. Claro. Lo dije, la forma. Yo soy un respetuoso y hablé con Raquel Rocha, les deseo lo mejor, agradecido por la oportunidad. Pero ellos tienen sus decisiones y bienvenido, no pasa nada. Y vas a demandar, tú vas a demandar porque finalmente tú eres una persona muy leal. Pero ¿por qué voy a demandar? Bueno, son decisiones tomadas visceralmente, creo que se equivocaron. No pasa nada, ni les tengo rencor, ni odio. Son mis hermanos, Paul, el negro. Y ahí está ese programa, que le vaya muy bien. Se te volvieron a proponer. Que creo que no le va a dar. Oye, se te volvieron a proponer. Oscar dijo que por mal comportamiento también tomaba esa decisión que llegabas tarde, que los dejabas esperar. ¿Llegabas tarde? A ver, yo no fui, porque esto quiero que lo sigas. Yo no fui, ni de más veces, porque estaba haciendo un reality en Argentina para Televisa. ¿Por qué no hablan de eso? Eso no lo dijo. Ah, no tienen huevos. ¿Correcto? Yo fui a hacer un reality en Argentina y por eso falté. ¿Qué otro? La serie 40 y 20, que aquí está mi director. ¿Y qué faltaba? Claro, porque son producciones prioridad de Televisa. Y por eso lo fui. Pero se equivocaron. Fue el cumpleo de Dano Suárez, que no tiene la culpa tampoco. Y me molestó. Televisa, yo puedo entrar cuantas veces quieran. No me han corrido en Televisa. Nada, cero. Nada más del programa. ¿Del programa? ¿Del programa de Corriero? ¿Fue todo? La serie 40 y 20, que está en el proctón. No, sabemos que es un éxito. Oye, pero en esta situación... Ok, tiene nombre y apellido, Pinsalina. Sí. Y se los voy a decir. Dije, voy a hablar, pero no tiene caso que me venene el alma. Ya no viene al caso. Es decir, ya me corrieron. Yo no quiero ni regresar. De hecho, yo ya había renunciado en diciembre a ese programa. Porque ya llevaba 14 años. Sí. No me interesa estar más en el Rosalaya. 14 años. Le pagaban una coca. Me subieron 2 mil pesos en 14 años. Muy poco. ¿Tú crees que sí? ¿Era más por rico? ¿Era más por... Porque para mí era una terapia de grupo. Y aparte, me divertía muchísimo. Lleva ahí. Me la pasé muy bien. Pero no estuvo padre la forma. Ellos tendrán su rollo, su debe pensar. Y mira, el que juzga está ahí arriba, no yo. Hay decepción. ¿De acuerdo? Con decepción, la forma en un pasillo que te corran de televisión. No de televisión, del programa. Porque yo he ido con mi hermano, mi amigo. Hay decepción. Eduardo, su entamaría. No decepción, la forma en un pasillo que te corran de televisión. No de televisión, del programa. Porque yo he ido con mi hermano, mi amigo, Emilio. Fútbol. Lloré, por cierto, cuando le dieron la ching. Lloré mucho. Y es mi cuate, y ahí sigo yo, no pasa nada. Oye, burrito, ¿te definicitaron? Pero, ¿me felicitaron quién? No, te felicitaron. ¿Me felicitaron por qué? ¿Por la derrota de la América o porque me corrieron? Te dieron buen dinero, o sea, de... No, porque no, yo era un programa. No, 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 ni tiene que ver eso. Jorge, pero los ejecutivos, tú eres una parte muy importante de la empresa. ¿Los ejecutivos no abogaron por ti, por esta decisión de sacarte de este programa? Mira, los dueños de la empresa. O sea, no tengo otra cosa. No tengo otra cosa que chumas y no se corrieron a alguien. De hecho, yo cuando veía, me dijo, oye, ¿qué desmadre hiciste con tu video? Y se reía. Y dice, va, hijo, me tocó, con mis hijas. Pero haz lo que tengas que decir, yo no me metí. ¿Se hace bien? Y dije, Emilio, ¿te molestaron a un día con una llamada? No, simplemente no estoy de acuerdo. Lo hicieron. ¿Qué lo hagan? Es un programa, yo siento que es un programa que ya viene de caída, de 14 años, ya muero. Oye, pero no tienes que por esto te digan que es ardido, que... Nunca he dicho, le deseo lo mejor. Es ardido, que... Nunca he dicho, le deseo lo mejor. Ahí hay hermanos como El Negrito, como Paul, gente de la producción de los camarógrafos, gente fregona que de ahí. Los demás hay unos que se burlan. No voy a decir nombres, pero se burlan. Pero mirad, todo se pone en el mismo lugar. ¿Qué es el hermanos? Yo siento, el patrón, él acomoda todo en su lugar. ¿Quién se burla? ¿Más que nada una apuñalada por la espalda? No me interesa hablar de eso. ¿Lo hiciste más como una apuñalada por la espalda? Ahora, siento... Tú eres una persona muy creativa. Siento que viene mucho, y esto sí lo voy a decir porque me vale más. Me querían firmar a hacer la temporada 11 y 12 de 40 y 20, y le voy a decir una sola vez. Ahí está la 10, que no se ha sacado, y me he hablado para hacer la 11 y 12. Y cuando me hablaron para decirme, se cancela hasta el año que entra, y hay tanto dinero por capítulo. Y yo soy el protagonista. ¿En qué cuánto? Pétanselo por el culo. No le doy. Ángalo ahí con el que quiera. Y yo no me interesa. ¡Se lo hagan! Acabo de hacer una serie que me invitaron. Yo tampoco puedo hablar de eso, porque ahí sí me multa. Acabo de hacer una serie, seis capítulos, con el fan, el tribulo. Yo soy, yo nací en temerismo. O sea que ninguno de los institutos que están ahí, nacieron ahí. Yo sí. Porque mi papá desde los seis años era office boy del ex lobby. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Los que manejan ahora, no tienen ni puta ni nada. ¿Pedir una disculpa pública? Porque de alguna manera yo no necesito ni disculpas ni nada. Son sus decisiones. Y les deseo lo mejor siempre. ¿Por qué no estás en otra televisora? ¿Te ves que estás nomás? Ya tengo la pasita. Salido de Televisa, ¿qué se me propone? ¿Te vas de Televisa? No. Si me llaman para hacer un proyecto, lo haré. Pero tengo ya proyectos con Televisa, con otros lados. ¿Qué hay? Como dice el presidente, vamos a tratar de observar. Oye, burro, ¿ya estás listo para el concierto de Luis Miguel? ¿De quién? ¿Sí ganaste boleto? ¿Te quedaste sin boleto? ¿De quién? ¿De Luis Miguel? ¡Chiles! ¡Conmigo! ¿Ya se te olvidó? No. ¿El COVID te lo borró? No es mi amigo. ¿No es tu amigo? No. ¿Por qué no? Si saliste en su video... Fue mi amigo. Entrañable. Lo hice mucho. 22 años peleados. Traté de volver a buscar. Se hizo. Por medio de Miguel Alemán. Unos amigos seis meses. Y otras me murió mandar el carajo con las tonterías. ¿Por qué? Le deseo lo mejor en su gira. Pero lo que hizo... La armada. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo entonces, burro? Oye, ¿ustedes son de la PGR o qué pedo? Algo así. Oye, a ver, la prensa la manejo yo como yo quiera y los quiero mucho más. Oye, el canelo es mi hermano. ¿Y cómo lo cambiaste por el canelo? Pues que ¿cómo van a estar boletos para ver si el güey es hincado así cuando jugaba hasta la primera para jugar? Oye, ¿qué opinas que Araceli Erángula lo llamó Rey Cucaracho porque no se hace cargo de sus hijos? Ustedes, güey, me cae que son de la PGR. ¿Qué dijiste? Araceli le dijo el Rey Cucaracho. Le dijo Cucaracho. No sé ni qué dijo Araceli, que le mando un beso, la amo. Porque no se hace cargo de sus hijos. ¿Pero si es el Rey Cucaracho o no? No sé ni qué sé. Lo dijo en un evento público. Pregúntele a él. Pero tú lo conoces, fue tu amigo del alma. Yo no puedo hablar de si es el Rey Cucaracho, no. Lo único que no me gustó es que le hubiera con la vieja de su compadre. ¡No mames! Señoras y señores, el América va a ser campeón el año que entra. Yo voy a traer al entrenador, acuérdense de mí. Ya nadie quiere ser el entrenador del América. ¡No mames! ¡No mames! ¡El América va a ser campeón! Quiero a Fernando Gago. O quiero a... ¿Saben a quién quiero? A este... Almeida. Ya nadie quiere. O quiero a Lozano, al Jimmy. O quiero a... Tu hermano. Gracias. Gracias.